Carolina Lizarazo, bienvenida a Carlos Ochoa y sus novelas, a este museo que le hace un homenaje al melodrama y a toda la tradición de la televisión colombiana. Pues bienvenida, cuéntame un poquito, primero vamos a devolver la película. ¿Cuál fue esa primera producción, la primera, primera que hiciste, la primera vez que apareciste en una telenovela en Colombia? ¿Cuál fue y por qué? La primera, primero que todo, gracias Carlos por tenerme en este espectacular espacio que haces. Te lo agradezco muchísimo. Bueno, regresemos al pasado. Recuerdo que comencé en la serie Okidoki para RCN cuando estaba muy jovencita. Fue una audición que yo presenté haciendo parte de una agencia de modelaje y conocí a Toni Navia. Nos enamoramos la una de la otra inmediatamente, apenas nos conocimos y entonces ella me hizo la invitación para participar por primera vez en mi vida como actriz en la serie Okidoki. Bueno, mira, aquí tengo los discos. Aquí tengo los discos de Okidoki que tuvo varios discos. Aquí está, amigos, para siempre. En esta producción fue muy recordada y todavía los fanáticos piden reencuentro. ¿Qué personaje tenías ahí? ¿Cómo era para ti hacer parte de esta producción? Porque la han repetido muchas veces en Colombia a las mañanas. Sí. Bueno, era la novia de Tomillo, que era Jorjito. Y tuve como un número de capítulos allí en donde el personaje que yo presentaba en ese momento era una modelo muy joven que llegaba a la ciudad de Bogotá y que andaba como muy enrollada con ese encuentro de modelaje y como que tenía problemas con su nutrición por mantenerse muy flaca y muy al día en su campo de modelaje. Y entonces era como una lección, un mensaje que se estaba transmitiendo a la juventud en ese momento sobre el error tan grande que es olvidar este magnífico palacio que es nuestro cuerpo y concentrarnos en simplemente lo que estaba fuera. Entonces era como ella teniendo estos momentos de debilidad porque no había comido, porque todo el tiempo estaba como tratando de huir de esta parte tan divertida que es la comida y tan deliciosa. Y bueno, ahí más o menos como que fue poco a poco desarrollándose una historia bonita hasta que, bueno, el Okidoki continúa con sus personajes principales y Carolina Lizarazo continúa con su carrera. Bueno, ¿siguió Padres e Hijos o qué producción siguió? Siguió O Todos en la Cama, que también era Don y Navia. Allí, déjame recordar, Dios mío, nos fuimos años atrás. Esto era, yo creo que era con Freddy, creo que era la novia de él, nos conocimos en la universidad, algo así. El Tiojo. El Tiojo, sí. Y bueno, de ahí también nacieron amistades que hasta el día de hoy son maravillosas. Y luego Padres e Hijos, sí. Bueno, Padres e Hijos fue muy importante para la carrera de muchas personas porque Padres e Hijos impulsó la carrera artística de muchos actores en Colombia. Por ahí pasaron grandes, grandes estrellas. Cuéntame, ¿cómo fue Padres e Hijos? Además que tiene más de 3.000 capítulos. Históricamente es una de las telenovelas más largas de Colombia. Sí, increíble. Esto fue realmente la cosa más extraña que le pasó a mi carrera porque yo en ese momento estaba haciendo un video musical para un cantante peruano con Simón Brand en la dirección. Y de pronto suena mi celular y es la agencia con la que yo trabajaba. Y me dicen, mira, yo ya había presentado una audición para protagonizar una novela donde la dirección estaba bajo Roberto Reyes. No se dio. Y luego estoy haciendo este video. Llaman a mi celular y me dicen, mira, tenemos esta oferta, tienen esta oferta para ti de Padres e Hijos. ¿Te parece chévere? Yo digo, bueno, sí. En ese momento yo tengo una amistad muy linda con Manolo Cardona, quien ha sido invitado a ser ahora el protagonista. Y entonces me dicen, mira, es para ser la novia de Manolo Cardona. Y yo digo, wow, este es uno de mis mejores amigos. Entonces digo, sí, claro, por supuesto, buenísimo. Bueno, ¿qué viene ahora? Bueno, sí, el único problema es que te necesitamos ya. Ya. O sea, ¿cómo así ya? No, ya es ya en este momento. Ellos habían tenido un problema con la actriz que iba a ser este personaje. Algo se había presentado. Necesitaban buscar a alguien. Roberto Reyes dijo, Carolina Lizarazo. Y entonces digo yo, bueno, estoy haciendo este video. Yo no me puedo mover de acá. Van a tener que hablar con el director a ver el que dice. Entonces hablen con Simone Brandt y le dicen, mira, la necesitamos por un par de horas y te la volvemos a traer. Y Simone Brandt dice, bueno, yo no la necesito hasta por ahí las 9 de la noche. Muy bien. Vengan, recójanla. Me recogieron. Me llevaron al set. Me entregaron 50 capítulos. Me dijeron, bienvenida padres e hijos. Me senté en una mesa de comedor. Leí mis líneas rápidamente. Tuve que hacer la escena inmediatamente. Y luego vinieron como otras 2, 3 escenas más. Y luego me tenía que regresar nuevamente a hacer el video. Y Roberto Reyes me abrazó. Me dijo, siempre quise trabajar contigo. Yo sé que tú tienes un talento maravilloso. Y vamos a pasarla muy bien. Y obviamente con Manolo Cardona éramos los dos como que, wow, qué chévere. Vamos a trabajar juntos. Y me voy a seguir haciendo el videoclip que se acabó hasta las 4 de la mañana el rodaje para estar a las 7 de la mañana rodando con padres e hijos. Y ahí comenzó mi travesura con padres e hijos que duró un par de años. Espectacular. Bueno, aquí en mi listado sigue La Madre. ¿Sigo bien o cómo vamos en el programa? No, después de padres e hijos viene Paquita Gallego. Paquita Gallego. Llamo a Paquita Gallego. Es una telenovela. Mira, aquí tengo la portada que le dieron a Cristina Omaña. Y este era el afiche. Recordemos que Paquita Gallego tenía este gran afiche que se ponía en las paredes. Y era una niña que nunca lloraba. Era una historia que fue también muy, muy larga. La villana Perrina Marcela también fue inolvidable. Y aquí decía un mar de amor en un desierto de lágrimas. Es una producción de RTI con la tía Chabela, Andrés Juan, grandes actores. Y en la primera temporada estaban Luis Mesa y Marcela Carvajal. ¿Qué recuerdos tienes tú de Paquita Gallego? Ay, eso fue tan maravillosa. La pasamos tan rico haciendo Paquita Gallego. Bueno, Cristina Omaña es una mujer maravillosa a la cual amo con toda mi alma. Desde ese instante nos volvimos muy buenas amigas. Andrés Juan también, un gran amigo de toda la vida. Este, ahora que me estás llevando a estos recuerdos, no recuerdo el nombre del actor que era mi pareja directa en ese momento en Paquita Gallego. Pero recuerdo que Paquita Gallego tenía unos libretos tan maravillosos. Estaba tan bien escrita esa novela. Tenía unas escenas tan divertidas. Y este personaje era maravilloso. Ella era insoportable. Ella era una loca insoportable. Pero bueno, era la rival de Paquita Gallego. Y en ese momento era una historia que llegaba a todos los rincones de todos los hogares colombianos. Los niños, los jóvenes, los adultos, los más grandes, los más jóvenes. Y bueno, fue para mí personalmente explorar este personaje de Bettina. Era por primera vez como un desafío a nivel actoral porque era algo diferente. Ella era, a pesar de ser muy caricaturesca, era muy malvada. Y pues nunca me había tocado ser un personaje así. Como llevar el peso de una historia hacia el otro lado. Hacia el lado. Y Julio Jiménez. Imagínate, Julio Jiménez que es muy exigente. Siempre era muy exigente con los libretos. Tenías que leer exactamente, actuar. Interpretar el texto sin cambiar una letra. Sí, con las comas, con las tildes, con absolutamente todo. Y fue realmente bastante gratificante porque esa novela terminó en un premio. En mi primer premio que yo recibí como actriz. Como actriz revelación. Quiero saber el tema de Julio Jiménez. Era muy estricto con los libretos. No se podía cambiar ni una letra. Y si tú te equivocabas, hacías algo que no quería. Él llamaba, mandaba a sacar a los actores, mandaba a moverlos, cambiaba las historias. Era una locura. ¿Cómo te fue con él? Sí, realmente me fue muy bien. Muy bien. Porque el mensaje fue transmitido clarísimo. O sea, respetar el libreto era una prioridad. Y como te digo, actoralmente el personaje fue un desafío para mí. Porque estaba yo también en este proceso de descubrirme como actriz. Porque todo esto me resulta como una casualidad de la vida. No porque realmente yo lo hubiera planeado. Entonces, utilizando todos estos elementos que te da el personaje. Más pegarte realmente de la letra exactamente como es. Fue realmente algo maravilloso. Fue probablemente una de las mejores lecciones que yo recibí, digamos, a nivel actoral. Fue el regalo más grande que Julio Jiménez me pudo dar. Y es haberme forzado a pegarme de las puntuaciones y de esa fidelidad al libreto. Fue un regalo lo que él me dio que si yo practico por el resto de mi vida. Como eso, como respetar lo que el escritor pone en páginas. Bueno, ¿en qué sigue? Yo tengo el listado, pero según veo no está tan bien. ¿Sigue Alejo la búsqueda del amor o sigue la madre? Sigue la madre, sí. Ah, bueno, está bien. Mira, la madre, Margarita Rosa de Francisco, que ha sido un personaje de Mucama. Esta historia es espectacular porque mostraban a Margarita. Este es el CD, la banda sonora de la telenovela, donde aquí podemos ver las canciones de Margarita. Esta telenovela fue muy bonita, muy nostálgica, sobre todo por la canción donde veíamos a una mujer sufrida, luchada, con su familia, que tiene que vivir la infidelidad de un marido. Y ella se da una nueva oportunidad en el amor. ¿Cómo fue para ti hacer parte de esta gran producción? Porque fue también un libreto de Mónica Gudelo, otra gran pluma de las telenovelas y con una interpretación increíble. ¿Cómo fue para ti hacer parte de este proyecto? Bueno, también fue absolutamente espectacular trabajar con Margarita Rosa de Francisco. Es un regalo de la vida. No me lo había imaginado. Estaba tan jovencita, la admiraba tanto, la admiro tanto. Y recuerdo estar en las audiciones y conocer a Pepe Sánchez, que en paz descanse. Y a partir de ese momento que estábamos haciendo esa audición, Mónica Gudelo también estaba allí. Y recuerdo que los dos me estaban viendo a la distancia. Y yo decía, ¿quiénes serán esos dos? No tenía ni idea. Aparte de eso, me habían dado audición para dos personajes o tres personajes diferentes. Y yo estaba como que, bueno, preparo el uno, preparo el otro. No tenía como muy claro cómo era el uno, cómo era el otro. Y de un momento a otro, Pepe Sánchez se acercó y me dijo, ¿cómo es tu nombre? Yo, Carolina Elisarazo. Ah, yo soy Pepe Sánchez. Inmediatamente me entró una emoción increíble porque sabía quién era él, pero nunca lo había visto en persona. Y me dijo, yo sé que tú tienes audiciones para estos personajes, pero quiero que solamente presentes para este, Paola. Si no estoy mal de verdad, el personaje. Y luego, cuando ya presenté la audición y todo, es como que inmediatamente él me dijo, bueno, mira, más adelante vamos a hablar, porque Paola esto, Paola lo otro. Y yo como que, ¿qué es lo que puede ser? Bueno, la emoción. Luego, el siguiente elemento que entra en esta nueva aventura es que mi compañero es Gregorio Pernilla, a quien adoro con mi alma y a quien considero uno de los mejores actores con los que he trabajado. La historia era impresionante, de verdad. Qué novela tan bella. Margarita era absolutamente perfecta todo el tiempo en su interpretación, esta relación con sus hijos y, bueno, esta historia tan mágica, todos los actores que tenía. O sea, leyendas de la televisión colombiana estaban allí. Y la verdad que fueron, fueron instantes muy bonitos, de compartir todos, con todos, de esta hermandad que se armó en esta novela. Era muy divertido trabajar con Pernilla, es tan maravilloso. Tuvimos muchas oportunidades de trabajar juntos y de verdad que fue un regalo de la vida. Pepe, Pepito, como director, de verdad que lo que él hizo conmigo a nivel actoral, no te lo puedo ni explicar, lo que se desarrolló en mí, desarrollando este personaje, entendiendo, entendiendo esta dinámica entre las cámaras, entre la historia, entre olvidarte de todo, pero ser parte de todo. Absolutamente espectacular, espectacular. De verdad que te agradezco tanto que me lleves de la mano recorriendo cada uno de estos proyectos porque es demasiado lindo. Bueno, ya acabamos entonces con La Madre, ahora sí viene Alejo, La Búsqueda del Amor. Mira, ahí está la foto de la piche. Esta telenovela está basada en la vida de Alejo Durán, el cantante de Música Vallenata, y resulta que el protagonista era Moisés Angulo. Ahí está Xiomara Siville y Adriana Ricardo. ¿Cómo fue para ti hacer parte de esta Rosita, de esta telenovela, del canal Caracol? Súper lindo, fue muy, muy lindo. Esto comenzó, bueno, el productor general de esta telenovela era Julio César Luna. Y bueno, en los instantes en que estábamos audicionando para esta novela, Rosita era el personaje protagónico de Alejo Durán. Me pasó lo mismo, me dieron la audición para otro de los personajes, dos otros personajes, y de pronto Julio César Luna vino y me dijo, no, voy a pasarte unas escenas y quiero que presentes para este otro personaje. Yo le dije, ¿quién es? Me dijo, bueno, es la protagonista. Y yo como que, ¡guau! ¿Qué es esto? ¡Qué emoción! Y bueno, efectivamente presenté la audición. Tocaba hablar en costeño. Un costeño muy del área de Sinscalejo. Y bueno, de verdad que fue impresionante, demasiado lindo. Bueno, Moisés Angulo, como todos saben, es puro corazón. Él es una persona muy íntegra, muy buena, muy tranquilo. Su esposa Diana, maravillosa. Fue lindísimo trabajar con él, de verdad que sí. Fue una disciplina, con una integridad. Bueno, todo el elenco era espectacular. Y la verdad que el hecho de estar grabando fuera a Bogotá, pasando todas estas temporadas en el norte, en Tolumbre. Bueno, estuvimos en diferentes sitios. Fue demasiado espectacular. Además, porque Colombia es tan hermosa, tan hermosa. Esos atardeceres por allá, estos cantos de estos micos de pelo rojo que solamente se ven por allá. Lindísimo, lindísimo. En la historia, pues imagínate, Alejo Durán, este hombre, este maestro. Este maestro que todas las mujeres se morían por él. Dejando hijos por todos lados. Y canciones lindas. Y corazones rotos. Entonces, fue muy importante para mi carrera definitivamente. Fue mi primer protagónico. Y también actualmente fue como otro peldaño, otro descubrimiento. Este personaje tan sufrido que era Rosita, que la pobre de verdad que le tocaba tan duro. Pero siempre fue algo que como que siempre me gustó tomarle la mano, esta como pasión al drama. Entonces, me lo gocé muchísimo, muchísimo ese personaje. Mira, aquí está Juan Joyita, quiere ser caballero. Juan Joyita fue una telenovela que hizo famoso Andrés Suárez. De hecho, la gente pregunta, Andrés Suárez, ¿quién es? Yo le digo, ay, pues Juan Joyita. Y la gente, ah, claro, Juan Joyita. Él puede hacer 20.000 personajes, pero se quedó Juan Joyita por siempre. Esta telenovela fue muy bonita. Sí, estaba con Catú, que es Catalina Londoño, que ahorita la vemos pues en Survivor, y hizo de la carebagre también en Chefe de Fortuna. ¿Cómo fue esa María José para ti, villanesca total, no? Sí, sí, aunque no tanto, ¿sabes? Ella pertenecía al grupo de los malos en la historia, pero realmente esta mujer de mala no tenía nada. Ella solamente estaba un poco desubicada. Está un poco desubicada en la vida. Y la verdad que lo que a ella le pasaba es que lo que ella vio en la experiencia de su vida, esta ausencia de tener padres, de tener un núcleo familiar, de tener un respaldo familiar, la llenó de dudas, la llenó de desconfianza, la llenó de envidia. Catú, el personaje de Catú, que era la protagonista, pues para ella era una mujer que lo tenía todo, y en cambio, pues ella no tenía nada, según ella, ¿no? Entonces quería la pareja de la protagonista, quería el lugar que ella tenía, quería el amor y el respeto que todos tenían por ella, y pues todo le salía al revés a la pobre. Y de verdad que bajo la dirección de Rodrigo Triana, que también es otro regalo de la vida, fue espectacular, porque Rodrigo Triana, al igual que Pepe Sánchez, son unos directores de actores absurdos, absurdos. Los directores que con una palabra, con un gesto, inmediatamente te guían exactamente donde el tono debe estar. La pasamos muy rico, fue espectacular. Andrés Juan, maravilloso. Catú, imagínate, la amo con mi alma. Escenas muy divertidas, el personaje de María José tenía tantas cosas, o sea, le tenía miedo a los animales, ellos vivían allí como en un rancho lleno de vacas, y la pobre tenía que de alguna manera entrar a la ciudad, porque era parte de la familia, pobre que le tenía un fastidio a todos los animales, entonces todo eso lo hacía muy divertido, lleno de anécdotas, de risas, detrás de escenas, muy rico. Un personaje que quise muchísimo. Bueno, aquí en mi listado sigue Pedro el Escamoso, ¿vamos bien o no? Yo no sé por qué a mí me meten en Pedro el Escamoso, yo no estuve en Pedro el Escamoso. Ahí decía, decía que Sandra, y yo decía, me pareció raro, porque yo vi el listado que está en Wikipedia, y decía Sandra, decía personaje desconocido, y yo decía, qué extraño. Sí, sí, no sé, no sé por qué, no sé de dónde salió eso, pero ya varias veces me han preguntado, ay, ¿cuál fue el personaje que hiciste allí? Yo digo, bueno, no, no tengo ni idea. Bueno, ¿qué pasó ahí? En ese momento de tu vida te fuiste, alejaste un poco de las telenovelas, ¿y qué pasó con tu vida? Bueno, hice otro par de proyectos ahí en Colombia, hice también algunas películas, y luego, realmente, los motivos por los cuales yo me fui para Colombia fue un bastante personal. Porque no vale la pena entrar en detalle, por esta razón, mi padre, pues, realmente fue como un momento bastante trágico en nuestra familia, que simplemente tengo que tomar la decisión de irme de Colombia. Mis hermanos ya estaban viviendo en los Estados Unidos, ellos fueron a terminar sus carreras allá, y mi mamá, después de estar un tiempo en Europa, que ya se había separado de mi padre, va para los Estados Unidos, y cuando pasa todo esto, mi mamá me dice, por favor, sal de allá. Yo estoy con mi hija, mi hija está muy pequeña en ese instante, y, pues, como que no me la imaginaba, pero arranqué hacia Miami a ver qué iba a suceder con nuestras vidas, sin decirle nada a nadie, sin comunicarle nada a nadie. En ese momento yo he terminado un proyecto con RTI para Telemundo, y me acuerdo tener conversaciones con Hugo León, que era el productor general de RTI, sobre el siguiente proyecto, y yo por dentro decía, ¿cómo le digo que yo me estoy yendo de Colombia? Pero en ese instante no podía, no podía, no era lo apropiado. Entonces me voy para Miami, y Miami me recibe con los brazos abiertos, gracias a Dios, Telemundo me abrió las puertas, y entro directamente a trabajar con ellos allí, por un tiempo hice un par de proyectos con ellos, y luego en Miami empieza a cerrarse un poco la producción de telenovelas, porque me imagino yo que descubren, se dan cuenta, que financieramente es mucho más viable hacer estos proyectos en México y en Colombia, que continuar gastando tanto dinero en Miami. Entonces empiezan a irse las opciones, empiezan a volverse cada vez menos, recuerdo que en algún instante quedé para una serie, donde eran cuatro protagonistas mujeres, pero de un momento a otro el proyecto se cancela, y entonces ya empiezo, las siguientes ofertas que yo empiezo a tener son en Colombia, en ese momento hago, regreso a Colombia a hacer el cartel de los sapos, y también regreso a rodar una película, y cuando el cartel de los sapos fue hecha en Colombia, y fue hecha en Miami también, y cuando ya terminamos empiezo a recibir ofertas solamente en Colombia, y empiezo a cuestionarme, porque también tengo una hija que ya se está convirtiendo en una adolescente, y es una edad muy crítica, donde mamá debe estar presente, mamá y papá deben estar presentes, es una formación muy importante del ser humano, y es muy importante sentir el apoyo de los papás, estar con ellos en sus competencias, en sus presentaciones, hacer parte de su vida, conocer a sus amigos, volverse amigo de todos los amigos, y ser como la mamá cool, la mamá que siempre está ahí, la que siempre está presente, entonces ya llegó un momento en mi vida, en la que yo tuve que tomar una decisión, y elegí la familia, elegí decir que no, porque para un actor es tan difícil decir que no a una propuesta, de hecho tuve un par de directores, y un productor que se pusieron muy bravos conmigo, por haber dicho no, no gracias, y me quedé en este momento disfrutando de ser mamá, de estar en familia, de vivir ese instante, de estar allí por mi hija, y bueno, no me podía quedar con los brazos cruzados, así que empecé a explorar otras partes de mí, que siempre estuvieron por ahí, una parte muy empresarial, donde traté varios proyectos en el pasado, que no me funcionaron, tal vez no era el momento, y decidí abrir una clínica estética, en el corazón de Miami, y pues siempre me encantó todo esto, siempre estuve como muy curiosa de saber el porqué, de cómo funcionan las células, de qué pasa cuando estamos envejeciendo, qué es lo que empieza a apagarse, qué es lo que hay que impulsar, qué es lo que hay que estimular, cómo funciona esto, en fin. Cuéntame un tema del tema del spa y la clínica, porque sobre todo es difícil, porque Miami hay mucha competencia, las mujeres quieren ver celindas en la ciudad, en la ciudad del sol, donde todo el mundo al lado de famosos y celebridades, cómo es lograr posicionar un lugar de estos con tanta competencia. Sí, tienes toda la razón, realmente Miami es un lugar muy competitivo en esa industria, tengo que decirte que a pesar de todo, cuando yo abrí mi lugar, los Estados Unidos estaba en ese momento, una crisis económica muy fuerte, todo el mundo me dijo que yo estaba loca, cómo se te ocurre, cómo vas a abrir un negocio de estos en este momento, cómo vas a hacer esa inversión, te enloqueciste. Yo pienso que es muy importante de alguna manera vivir en tu propia burbuja, y lo digo desde el mejor lugar, no es un lugar egoísta, no es un lugar limitado, no, es un lugar donde existe el positivismo, es un lugar donde existen las posibilidades, es un lugar donde tú te creas las oportunidades y donde tú crees en ti mismo. Yo lo que lo que hice fue concentrarme en desarrollar algo. Yo no sabía exactamente cuál iba a ser mi meta final, yo no quería ver un propósito exactamente definido, yo quería vivir el desarrollo de esto, yo quería saber qué era agarrar un negocio de la nada y llevarlo a hacer algo. Y en ese camino lo único que existe es creer, es creer que hay posibilidades siempre, es creer que hay clientes para todo, es creer que a pesar de los huecos y de las caídas y de todo, siempre hay un lugar donde hay luz. Y en eso me concentré. Y cuando uno ve las cosas por ese filtro, las cosas suceden. Entonces no hay problemas económicos, financieros, no hay, porque siempre va a haber alguien que va a venir a tu negocio. Lo más importante allí era hacer las cosas bien, entregar un producto, entregar un resultado, hacerlo de la mejor manera. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo quisiera que esto me lo hicieran a mí? ¿Qué quiero yo entregarle a cada uno de mis pacientes? ¿Cómo quiero que sientan esta experiencia? ¿Qué quiero que sientan cada vez que se acuestan en una camilla? Entonces la camilla va a ser la más cómoda, la más rica cuando se acuestan, cuando se relajan. Y también la experiencia de estar en el proceso de un servicio, donde no es solamente dar un servicio, sino es una experiencia tanto para el paciente como para ti. Es conocer una persona nueva, es entrar en su corazón, es tener una conversación, es de pronto indagar un poco cómo está ese estado de ánimo, qué está pasando por la vida de esta persona, y se convierte eso en una terapia. Que al final, el resultado todo es positivo. La persona se va contenta, se va sonriendo, de pronto habló lo que quería hablar, de pronto escuchó lo que quería escuchar. Y todo eso fue desarrollando un método. Entonces ya, digamos, la gente que trabaja para mí, la forma en la que yo la entrenaba ha sido desde ahí, como desde esa interacción muy personal, muy familiar, muy todos los que llegan, nos recibimos con un abrazo, somos familia, y ya son miles de personas que han pasado, gracias a Dios, en todos los años que tengo ya esta clínica abierta, y son muchas amistades que han salido de allí. Entonces la experiencia... ¿Han pasado por ahí actores? ¿Han pasado actores, cantantes, figuras del entretenimiento latino? Sí, sí, han pasado varios. A mí nunca me ha gustado utilizar eso como estrategia publicitaria, porque siento que la privacidad es muy importante, pero por mi clínica han pasado personalidades muy famosas, muy, muy famosas, y han entrado, y han estado, y se han ido, y de pronto las que se han dado cuenta han dicho, ese es fulenito, y yo lo mantengo súper secreto, porque es eso, es ese lugar en el corazón de Miami, donde tú entras, y donde eres parte de una familia, donde tu tiempo es respetado, donde tú como persona no eres ese fulano de tal, que déjame ver cómo puedo sacar provecho de ti, para yo sacar el beneficio, sino este es tu lugar, donde tú vienes, tienes la privacidad que necesitas, y nadie va a saber, y nadie tiene por qué saber, y yo pienso que ese también es como otro, otro camino del éxito, no es solamente déjame mostrar quiénes vienen, es también como, como esa pureza, esa pureza de intensidad, que también te lleva al éxito, porque ya es como más a nivel energético, no sé, creo que me entiendes lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Sí, sí, claro, perfecto, antes de hablar de lo que estás haciendo, o lo que viene, se nos pasó a hablar de otros proyectos, como este, que es Milagros de Amor, donde aquí hay unas fotos divinas tuyas, mira, que me gusta mucho ese look, aquí está, mira, esta novela, con Maritza Rodríguez, que ahora se llama Sara Mintz, y con Gregorio Pernilla, esta historia, pues que era supuesto cura, que llega al pueblo, y que se hacía pasar por cura, que no era cura, sino como unos medio malosos, y esta novela fue muy bonita, y además tiene también banda sonora, la música de la telenovela, estás en dos discos, de mis bandas sonoras de telenovela, ¿qué significó para ti ser parte de Milagros de Amor? Espectacular, fue un reencuentro con Gregorio Pernilla, como te contaba, cuando te estaba contando de la madre, que con Pernilla le tuvimos la oportunidad de trabajar en varios proyectos, maravilloso, porque de verdad que trabajar con un actor tan maravilloso, hace las cosas muy fáciles, desarrollar los personajes, las ideas, crear juntos algo, ponerle todos los colores, está Carlos Camacho, que es Pity, que también maravilloso, un personaje genial, y Maritza, bueno, Sara, maravillosa también, graciosísima, muy chistosa, muy divertida, maravillosa, maravillosa, bella, y nuevamente reencontrarnos con Tony Navia, que, o sea, realmente Tony fue la persona que me puso a mí enfrente de las cámaras, entonces, el lenguaje con ella era ya como, pues, somos familia, así que la puesta de escena y todo esto, Tony siempre fue muy abierta, nos dio mucha libertad, nos dio mucho espacio, porque nos dio la confianza, y es maravilloso cuando ya un día, director te entrega eso, dice, ah, yo ya sé quiénes son mis actores, así que adelante, ¿qué quieren hacer? Y bueno, nos tomábamos ese set, y nos lo devorábamos, muy divertido, Edmundo Troya tenía un personaje bellísimo, bellísimo, era el malo de la novela, buenísimo, demasiado gracioso, y lo mismo, tener la oportunidad de trabajar, nosotros comenzamos este proyecto en Medellín, y luego resultamos yendo a las afueras de Bogotá, como para la última parte de la novela, y bueno, trabajábamos en un calor impresionante, pero siempre es, es algo, es diferente cuando te sacan de los sets de grabación, y te llevan a estos, a estos exteriores tan lindos, lo hace todo mucho más divertido, la historia sensacional, divertidísima, yo pienso que esta fue una novela que divertió mucho a la gente, y Pernilla lo hizo, espectacular, esa dinámica de esos personajes, de ella llegar, de mi personaje, llegar al pueblo, y hacerse pasar por la hermana de él, y todo este conflicto, era un cuento, era delicioso eso. Mira lo que tengo acá, te voy a enseñar a querer, ¿te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo, claro que me acuerdo. Te voy a enseñar a querer, tuvo una versión original con obra Cristina Geiner, y este fue el remake, se fue con Dana García, con Miguel Barón, y con Michelle Brown, y casualmente, esto es una revista, que es muy importante para mí, porque es como una revista, que se lee al revés, como que es turca, creo que no sé si es turca o algo así, que la revista se va leyendo, es al revés, y ahí aparecen las telenovelas colombianas, y rompieron barreras, llegando a muchos lugares del mundo, con estas historias, ¿qué recuerdas de Te Voy a Enseñar a Querer? No, pues imagínate, Dana, Dana de mi vida, que la adoro, la amo, fue, estuvimos muy juntas, en esta novela, porque éramos, nuestros personajes, estaban completamente relacionados, éramos las dos veterinarias, éramos mejores amigas, y yo era como su, como su soporte, durante toda esa, durante toda esa hermosa historia, la locación, era de muerte, era lindísima, las afueras de Bogotá, por Bojacá, en una hacienda hermosa, con unos caballos, que siempre cuento, he contado mucho, esta anécdota, teníamos muchas escenas, con caballos, pero yo tenía, a un caballo, que era mi novio, yo le decía, que era mi novio, se llamaba Bob, y era un caballo negro, espectacular, y te voy a decir, que en realidad, primero que soy amante, de los animales, de verdad, como al sur, sepan, ridículamente amante, de la naturaleza, y de los animales, y este caballo, y yo, que tuvimos tantas escenas juntos, desarrollamos, esta relación, tan espectacular, cuando yo llegaba, a la locación, desde el establo, este caballo, empezaba, a patear, su puerta, hasta que yo no fuera, y lo saludara, y lo abrazara, y le diera sus besitos, y lo apechichara, y todo, era impresionante, para mí, eso es inolvidable, realmente, que haya, se haya desarrollado, esa relación tan bonita, con este animal, y aparte, de la locación, de la historia, de los actores, imagínate, Miguel, y Katy, que son mis hermanos, y Marilena Dorin, no, no, hermosísima, 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 la pasamos muy rico, fue una novela, muy linda, Michelle, imagínate, mi otro hermano, Melvin Cabrera, un actor venezolano, que hizo parte del casting, y estaba otra chica mexicana, y era, como, estábamos todos, todavía tan jóvenes, bueno, todavía estoy muy joven, sí, es muy joven, pero estaba mucho más joven, y de verdad, que hicimos un grupo, entre todos, que de verdad, fue súper lindo, súper, súper, súper lindo, la pasamos muy rico, teníamos largas jornadas de trabajo, pero pues, en esta hacienda, de verdad, que era imposible aburrirse, no había ningún problema, se puede esperar todo el día, mirando estos paisajes, inolvidable, un proyecto muy lindo. mira, mira, ahorita la del cartel de los sapos, aquí la tengo completa, esa es la parte dos, y esta es la parte uno, el cartel de los sapos, el origen, completa la telenovela, parte uno y parte dos, ¿qué significó para ti este proyecto? Bueno, realmente, qué lindo que lleguemos al cartel de los sapos, porque en este instante, yo ya estoy viviendo en Estados Unidos, y, Peto Restrepo, otro de mis directores favoritos, a quien adoro, y a quien recuerdo mucho, y extraño mucho, me llama y me dice, tengo un personaje para ti, me habían también pedido lo mismo, que hiciera una audición para diferentes personajes, entre ellos una detective, que tenía que hablar en inglés, y tenía que hablar en español, él pensó que eso iba a ser como perfecto para mí, y me pasó igual, me dijo, no, 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 sabes que, yo quiero que hagas este personaje, porque hay unas escenas claves, y yo quiero que tú hagas esas escenas, y yo le dije, bueno, mira, lo que tú quieras, ok, contigo, lo que tú quieras, esta producción, en la primera parte, donde yo estoy, primero nuevamente, reencontrarme con Manolo Cardona, como recuerdas, somos amigos desde, desde muy jovencitos, desde que estábamos, adolescentes, nos reencontramos, también con Karen Martínez, con quien somos amigas, desde que éramos adolescentes, éramos modelos, hacíamos catálogos de joyas juntas, y muchas cosas, y también, tú sabes, la cantidad de actores, que participaron, en esta serie, para mí, realmente, fue como una fiesta de despedida, que me hizo Colombia, fue como que, Dios trajo este proyecto, con uno de mis directores favoritos, que es Peto Restrepo, con quien hicimos una gran película, con la que ganamos muchos premios, con quien también, actoralmente, sentí que, escalé todavía, un peldaño más, y a quien le debo, premios que me gané, gracias a esa película, entonces, trabajar con él, era como que, wow, otra vez, y luego, reencontrarme, con todos estos actores, con los que, de alguna manera, nos habíamos encontrado, en diferentes producciones, durante la trayectoria, de mi carrera, en Colombia, fue, demasiado, porque lo que, lo que ninguno de ellos, entendió, cuando nos despedíamos, y nos abrazábamos, y terminamos este proyecto, es que para mí, era como, yo sabía, que después de eso, yo me iba a ausentar, yo lo sabía, porque ya sabía, que solamente, las oportunidades, que me estaban ofreciendo, eran, regresar a Colombia, y desafortunadamente, yo, no debía volver a Colombia, entonces, se me quedó, esta fiesta, de despedida, con, no sé, cuántos actores, fueron los que participaron, en esta, en esta primera parte, del cartel de los ambos, que no sé, creo que llegan a los 200 actores, que los conocía, a todos, y que, y que lo tomé, como un regalo de la vida, como un regalo de Dios, y una gran fiesta, de despedida. Bueno, y por último, cuéntame, cómo es tu regreso, a las telenovelas, a las series, entonces, vamos a ver, cómo se da este regreso, ya organizaste la casa, la familia, el spa, y decides volver. ver. Sí, esto sucede, hace dos años, viene un gran amigo mío, director, a Miami, y nos encontramos, porque siempre hemos sido amigos, y de pronto, me da un regaño horrible, y me dice, yo, de verdad, que no entiendo, porque tú no estás actuando, o sea, no lo entiendo, es un talento desaprovechado, cómo es posible, qué te pasa, por qué no has tratado, y yo, como que en mi cabeza, tenía 60 excusas, para decir el por qué no. Después de esta conversación, viene alguien, quien fue mi manager, por muchos años, y también me dice lo mismo, me dice, yo no lo entiendo, no sé qué te pasa, por favor, reacciona, qué necesitas, o sea, qué es lo que te pasa, y luego una gran amiga mía, que viene con su manager, vienen a mi casa, a una cena, y ella me dice, mira, si no te molesta, yo quisiera traer a mi manager, bla, 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 y bueno, vienen, y el manager de ella, me agarra y me dice, un regaño horrible, qué te pasa, cómo se te ocurre, cómo tú no vuelves, Carolina, tienes un gran talento, tú no puedes dejar eso así, uno tiene misiones en la vida, y a ti se entregaron esto, cómo va a morir, y yo me quedé pensando, y ahora que ya, la compañía está andando, que ya mi hija, es completamente grande, e independiente, que el tiempo, se puede moldear, se puede acomodar, casi a mi antojo, gracias a Dios, dije, ok, voy a tratar otra vez, déjame ver, qué es regresar, y bueno, si yo estoy muy joven, todavía no estoy tan joven, pero todavía estoy muy joven, y empecé a indagar, ok, qué se puede hacer, qué, y en el momento, en que empecé, como a regar la pelota, empezaron amigos, a contactarme, entonces, mira, tengo este guión, he pensado, en este personaje, para ti, léelo, bueno, el cine, como siempre, no es algo tan fácil, de desarrollarse, toma su tiempo, y yo dije, sí, voy a decir que sí a todo, pero lo voy a dejar, que venga en su tiempo apropiado, y bueno, doy el sí a este primer guión, y digo, bueno, quién sabe si va a suceder o no, y bueno, ahora resulta que, es el instante, entonces, oye, estamos listos, puedes rodar, ¿cuándo? Segundo semestre del 23, oh, ok, wow, wow, y digo, ok, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, y así aparece, otro amigo, con otro guión, que me dice, mira, yo tengo esta idea, quiero hacer esto, he pensado en este personaje para ti, y yo me quedo pensando, y digo, no puede ser, está sucediendo, realmente sí, y bueno, me animé muchísimo, hace poco estuve en Colombia, estuve acompañando a una de mis mejores amigas, en la premiere de su segunda temporada, una serie muy importante, y ver a todos los amigos, encontrarme con productores que no veía hace tiempo, la prensa, con todo, es como si el tiempo nunca hubiera pasado, es como si todos estos años que yo me fui de Colombia, nunca pasaron, y me siento más lista que nunca, he estado presentando muchas audiciones, tanto para los Estados Unidos, como para Colombia, como para México, diferentes series, y ha sido un ejercicio tan maravilloso, porque ahora todo es mucho más fácil, ya tú presentas tus audiciones desde casa, entonces tengo mis luces, mi equipo, mis cosas, y bueno, estoy ahí yo sola, conmigo misma, dirigiéndome, disfrutando, creando estos personajes que me mandan, para ver qué respuesta les mando yo, y te lo juro que estoy, como que cuento los días, de estar nuevamente enfrente de las cámaras. Bueno, tres cosas, la primera también te regaño yo, porque tu talento actoral, me ha parecido muy bueno siempre, y por eso accedí a hacer esta entrevista, porque me parece que ha sido una actriz, que ha tenido una propuesta actoral maravillosa, que te he visto cada uno de los personajes, que me gustó volver a verte, te voy a enseñar a querer, cuando te volví a ver en cada uno de los proyectos, que has aparecido, y es sorpresivamente maravilloso verte en pantalla, me da como mucha gratitud, como televidente verte, y eso me parece espectacular. Segundo, también estuve en la premiere de Palpito 2, ahí estuve en el mismo lugar contigo, pero no alcancé a entrevistarte, porque me tenían en una zona de tapete rojo, y solamente pasaban los que ellos seleccionaban para pasar, entonces por eso no te pude ver. Y tercero, quiero que me cuentes, cuáles son esos proyectos, si se pueden contar, de la película que me cuentas, y de las series, para contarle a la gente que viene. Bueno, quisiera que sucediera primero, siempre tuve como ese agüero, que antes de que algo esté completamente concreto y listo para rodar, cuando ya te dan tu fecha de rodaje, ese día, Carlos, te prometo que vas a ser el primero que lo vas a ver. Mientras tanto, lo voy a guardar en el corazón, para que se siga cocinando allí, pero es una historia colombiana, muy bien escrita, quisiera contarles más, pero yo sé que muy pronto esto ya se va a destapar, un gran elenco, la dirección también maravillosa, el segundo proyecto está un poquito más crudo, está en este momento terminando de recaudar sus fondos, para poder empezar este proyecto de preproducción, y de las series, he hecho muchas audiciones, ahora, como ya me decidí que realmente voy a volver, estoy con una agencia en los Estados Unidos, que también me han mandado audiciones para cosas en los Estados Unidos, algunos personajes pequeños, yo digo, no me importa, no importa, es un ejercicio, está bien, la persona me dice, no, oye, qué pena, mira, es que el personaje es como muy pequeño, es una serie, son siete capítulos, y solamente irían tres, no importa, está bien, perfecto, y, hay muchas series que se están haciendo en México, muchas series que se están haciendo en México, muchas series nuevas, con todas estas plataformas que hay ahora, y entonces me han llegado personajes de todo lo que te quieras imaginar, de la directora de una revista, de una joyera, de ama de casa, de la esposa de un político súper corrupto, bueno, ha sido toda una aventura de detective, de todo, y yo, bueno, hasta ahora hay una sola audición, entre todas estas, que ya me han hecho dos callbacks, para mandar nuevamente nuevas escenas, y entonces estoy ahí esperando, te mandan unas fechas tentativas de rodaje, pero pues todo eso es tan difícil de concretar, especialmente para ellos en su, en su instante de preproducción, pero ahí estamos, ahí estamos, Carlitos. Carolina, lo logramos, lo logramos, por fin llegamos al final de la entrevista, gracias por todo tu tiempo, por todo ese tipo de inconvenientes, pero bueno, se logró, espero que lleguen muchos, muchos proyectos, y espero de los que me dijiste, yo tengo un listado de 10, imagínate, 10 proyectos en Colombia, que están entre casting, y comienzo de realización, la novela de Fernando Gaitán, que se llama Rojo Carmesí, la novela de Julio Jiménez, que se llama La Sustituta, el secuestro al vuelo, que ya comenzó a grabar, hay muchas, hay muchas, hay como 10, 10 grandes proyectos, y ojalá puedas estar en alguno de ellos, muy pronto, envíale un saludo a todos los que nos ven aquí, en Carlos Ochoa y sus novelas. Un besote, especialmente para ti, gracias por esta invitación, y a todos los que ven este espectacular programa, esta trayectoria por el pasado, por todas estas novelas, todos estos proyectos, me quedo sin palabras, de verdad, primero porque, hace mucho rato, que no recorría, mi propia carrera de esta manera, así que te lo agradezco, y les agradezco a todos, por hacer parte de esta, de esta aventura, por la vida de Carolina, y su carrera. Carolina, un abrazo muy fuerte, espero que puedas venir pronto, a mi museo de telenovelas, y que lleguen muchos proyectos más, yo soy Carlos Ochoa, hasta la próxima, muchas gracias. Gracias a ti Carlitos, te mando un abrazo, voy para Colombia, mediados de junio, y espero... Gracias. 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 Gracias.